¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buggeado! ¡Ya me equivoqué! ¡Está todo buggeado! ¡Está todo buggeado! ¡Vamos a intentar sacarle de ahí! Ok ¿Estás bien? ¡Ya le dije que estaría bien! ¡Cabrones! ¡Cálmese! ¡Le he salvado la vida! ¿Salvado? ¡Me han secuestrado atándome en esa cosa! ¡Ánimos! ¡Es un ánimos! ¡Ni siquiera sé quiénes son! ¿Por qué me hacen esto? ¿Tiene información que necesitamos, señor Miles? ¿Información? ¡Soy camarero, por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quiénes y lo que es No sé de qué me están hablando Deje ya de disimular No hay tiempo Es usted un asesino Sea consciente o no de ello Quienes me han contratado quieren algo de usted Algo que guarda dentro de su cabeza ¿Pero no soy un asesino? Ya no lo soy Sí, su expediente indicaba eso Algo sobre una huida Una suerte para nosotros ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones Gracias al ánimos localizaremos lo que buscamos Cuando lo tengamos Podrá irse No pienso volver a entrar aquí Entonces le induciremos un coma Y continuaremos Cuando terminemos le dejaremos morir No, pues tenemos de dos Sí o sí La única razón de que siga consciente Es que con este procedimiento ahorramos tiempo ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese No, pues así por las buenas, sí, eh Wow ¿Dónde estoy? Está usted dentro del ánimos ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial Muy bien Empecemos por lo fácil ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado Específica del individuo que recuerda el suceso Sí, claro ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? No, pues para clases mejor en la escuela, eh La evocación, hibernación, reproducción... ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal Es cuestión de semántica, señor Miles Llámelo como quiera Pero el hecho es que... Esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa Llevo más de 30 años intentando entender por qué Descubrí algo fascinante Nuestro ADN funciona como un archivo Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores Sino también recuerdos Recuerdos de nuestros ancestros Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos Exactamente Pero hay un problema Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae Te falta confianza para encarnar a tu antepasado Es lo que ha ocurrido antes Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable ¿Por qué? Es tu subconsciente, se resiste Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis No pueden saltar directamente a esa memoria Tienen que acercarse despacio Incluso así puede haber problemas ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte Y avanzamos desde él Así te acostumbras a la situación No podemos acercarnos más Empezaremos desde aquí Ahora voy a cargar el programa tutorial Pues vamos para allá Ah, con ahí te espejo, va Para agarrarnos aguamazos Atención, flujo de datos inestable Intentando recuperar la sincronización Saludos sujeto 17 Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus Enseguida te daremos instrucciones La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor Si pierdes por completo la sincronización El Animus te situará en el último punto de sincronización Estás muy cerca del ínice de la sincronización Ok, la vida Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema Vale pues, va ¿Qué tengo que hacer? Vale Obviamente los controles básicos Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno Ahora usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización Ok, vamos bien Como que me perdí un poquito ahí Pero bueno, no fue para tanto El Animus distingue dos tipos de acciones básicas De perfil bajo y de perfil alto El perfil bajo son actos socialmente aceptables El perfil alto está orientado a la acción real Mantén pulsado el control del perfil alto para ver como el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones Ok Excelente Vamos a tener que hacer todo esto para llenarlo Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto Agarra ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto Bien Ok Ah no Vamos con los controles básicos El control de piernas en perfil alto para hacer un sprint Esprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye Pero ten cuidado para no tropezar con nadie Cerderías el equilibrio y caerías al suelo Cuando corre Llega al marcador antes que ese hombre Vamos, 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 corre, 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 corre Ahora lo explicaremos en su contexto Este icono aparece cuando un soldado te busca El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia Ok Para que observes el cambio en el nivel de alerta Asesina conseguido a este soldado Primero, pija el blanco Ahora, elige tu hoja oculta Con tu hoja oculta Anda hacia el soldado y asesinale usando el control de la mano con arma Ok Listo Muy bien, ¿dónde estás? Bueno, aquí esperamos Y cambia su estado informado Representado por el indicador rojo de testigo Ok Si en este momento realizas una acción agresiva O un comportamiento no aceptable Provocarás una respuesta armada Provoca al soldado Como ves, el icono de escenario ha cambiado expuesto Usa la escalera e intenta romper la línea de visión Vale, pues ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! Excelente La línea de visión se ha roto Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado Ok, vamos Tu estado indica que estás oculto Pero el soldado sigue buscándote Espera a que tu estado vuelva a cambiar Bien Ok, ok Vamos a esperar a que pueda Bien hecho El soldado te ha perdido la vista Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite Excelente Me hechas aquí un chingo para que te vean, pero bueno Si no llamas la atendión tu barra de sincronización se rellenará Y podrás hacer mejor tu trabajo Bueno, ya nada más tres clases más y ya Sin embargo, antes debes romper la línea de visión Y usar un escondite para desaparecer Ok Sean las carretas, los bancos con dos personas O personas rezando Vale Ahora que vamos a tener que pelear Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados Ahora pues Un erudito con una espada Si, nada sospechoso eh Bien Ahora que estás sincronizado puedes usar una nueva habilidad Llamado vista de águila Este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban Ok Bien hecho Ahí estamos Son tres blancas, amarillas, rojas y azules Rojas, me imagino atacantes Rojas, me imagino atacantes Pero está disponible si estás totalmente sincronizado No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor Te permitirá mantener la sincronía El credo se basa en tres normas Primera Nunca herir a un inocente Segundo Ok Ser siempre discreto Tercera No comprometer a la hermandad Si pierdes sincronía Recuperala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor O respetando el credo Has completado con éxito el tutorial Ahora se canta el bloque de memoria más estable Ok, llegamos a un logro Bienvenido al Animus Espera Tiene que haber otro modo No tiene por qué morir Ah, trono mi pie Ya rompido en la primera Nada es verdad Todo está permitido Algún día entenderás esas palabras No importa cómo hagamos nuestro trabajo Sólo que lo hagamos El mío es mejor Voy a explorar Procura no deshonrarnos más ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada Sólo que es un honor que me hayan invitado El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo ¿Un tesoro? No lo sé No lo sé Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante O no me habría pedido que lo recuperara No, pues aquí valiendo chocho porque ya rompemos la primera No asesinará a inocentes y ya valió Esa norma Ok silencio! alguien viene! hay que cruzar esta puerta antes del amanecer! cuanto antes lo hagamos! antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales demasiado! es el que no me podía mover! no! se nos ordenó coger el tesoro y luchar con roberto solo si es necesario! está entre nosotros y el tesoro! yo creo que es necesario! distracción Altair! hablas de cobardía! es nuestro mayor enemigo! y ahora podemos librarnos de él! ya has violado dos normas de credo! ahora pretende romper la tercera! no comprometer a la hermandad! soy tu superior! en grado y en destreza! no se te ocurra cuestionarme! todos bajamos las fuerzas entonces los vamos a desincronizar lo más probable no? todo porque huevo el Altair quiere pelear! no sois los únicos con intereses! vaya! eso explica que desapareciera uno de mis hombres! dime que es lo que quieres! sangre! no! 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 no sabes en qué te has metido asesino! te perdemos la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje! tierra salida ya no te pertenece! que huya ahora que aún puede! si se quede, todos moriré! no! no! he quitado porca huevos y quería sangre! hombre! a las almas! matada los asesinos! no te puedes ni regresar! sale! ay! vamos! vamos a hacer el parkour! Ahí está Y veamos por acá Dice presión Ah, nada más hacia arriba Ok Mientras no se eche para atrás Todo está bien Ok Ni sé qué botón apreté para Utilizar la espada No, pues cuando se enteran que ya valieron Dos de los con los que iban conmigo No, pues si nos corren Aguas Golpe avisa, golpe avisa Vamos con el sprint Sprinteando Como no me parece acomodar el mapa Pues no, me medio Voy viendo, ¿verdad? Creo que es por aquí Sí, por aquí Vamos A correr ¿Por qué? Ah, por fin has vuelto ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Dicen que el que calla otorga No tienes nada mejor que hacer Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente por besarle los pies Sigue hablando así y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Rayos Rayos Es cierto Sí, obviamente aquí no vamos a poder utilizar armas Aquí no voy a poder correr sorpresas El maestro está esperando Está andando por acá, ¿verdad? Ay, ¿quién no se me subió aquí? No puede ser esta aquí en frente Ahí está Altair Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado el tesoro templario Surgió un problema, maestro Roberto de Sable No está basado Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado Somos lo que somos Porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficiente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado El tesoro Perdido Y Roberto Ha escapado Vio a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas Yo... Cállate Ni una palabra más Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encuentras en el equipo Idea No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Marí y Cagar? ¿Muertos? No Los dos no Marí Al menos sigo vivo ¿Y tu hermano? Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la zona No podía volver No pude hacer nada Porque no quisiste hacerme caso Nada de esto habría pasado Y mi hermano Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro Chale ¡Maestro! ¡Nos atacan! ¡Roberto de Sáenz está cediendo el pueblo demasiado! Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la portaleja En cuanto a ti Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruye a esos invasores Y expulsalos de nuestro hogar Ok Vamos Vamos a pelear entonces contra ellos Abansando la memoria a un bloque más reciente Ok A tu bloque más reciente Ok A ver si no me aparto las piernas Ya me aparté una Un poco pero bueno Vamos allá Falta ir Me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? Templarios Han atacado el pueblo Muchos de los nuestros han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres que haga Distrae a los templarios Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados Así lo haré Ahora le puedes Trato hecho Bien vale verga empujando a todo el mundo ¿Verdad? Ahora dice Arriba Ojo oculta Abajo Puños Izquierda Cuchillos Para avanzar Derecha Espada Ok Vamos con la espada Porque con la ojo oculta No creo que vayamos Uy Uy Hay muchos Ok Pensé que iba a avanzar solito Pero no A ver No Se pegó por detrás Chito tramposo Vale Y toma Templario Vamos a darle Otro menos ¿Cuántos quedan? Venganse de uno por uno No sean gallinas Y salgan de a dos Presiona RT para rechazar ataques Con posturas de defensa Ah Así Ok Ok Aún es para abajo Presiona Presiona y mantén Para hacer un ataque Lento Pero Fuerte Ah ok Bien Bien Está descargando Contén el ataque Igual demasiado Es una orden de Almualim Otra vez Una para arriba Y ahora para donde Para arriba Otra vez Altair ven Almualim No ha terminado Con nosotros ¿A dónde vamos? Arriba Es una sorpresa Para los huéspedes Tú haz lo que yo haga Enseguida Lo entenderás Ok 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 Felicia No estoy yendo ¿Está andando por aquí? Ah Repetiendo Repetiendo Ok No te pertenece Roberto Márchate de aquí Antes de que diezme Todavía más tus filas Estás jugando con fuego Te lo aseguro No es ningún juego Que así sea Traed al prisionero Vuestro pueblo Está en ruinas Y casi no Quedan provisiones ¿Cuánto tardará Tu fortaleza En vestirse? Tus hombres Te serán fieles Cuando les falte La comida Y no tengan agua Mis hombres No temen morir Roberto Abrazan la muerte Y la merecida recompensa Bien Entonces les daré Lo que quieren Seguidme Y hacedlo Sin vacilar Ok Demostradle a ese loco Que no conocéis El miedo En nombre de Dios Salta de fe Aprieta Vamos a Abajo Silencio Con los templarios Nos oirán Oeste Ahora que Por acá Ahora vamos por acá Me dice Cuando yo voy A mitad de camino Por acá Ahora tenemos que subir Ok Mientras no salte Para atrás Creo que todo está bien Ahora sube 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 Oeste Debe tener Una Concentración Uy ¿Por qué no me quiero Regresar otra vez Para abajo? A ver otro Otra piedra Otra piedra Y Llegamos hasta arriba Tronquitos al ataque Has derrotado A las fuerzas De Roberto Sin sus huestes Tardará un tiempo En atacarnos De nuevo Dime Con arrogancia Tú Despreciaste las normas ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas Sin el credo De los asesinos No somos nadie Tres normas básicas Que tú has olvidado Te las recordaré La más importante Aparta tu hoja De la carne Del inocente Lo sé Y contén tu lengua Hasta que te dé permiso Para usarla Si también conoces El precepto ¿Por qué mataste A ese viejo En el templo? Era inocente No tenía Por qué morir Ey En la infracción Has ido a la tercera Y última norma Nunca comprometas A la hermandad Su significado Es obvio Tus actos Nunca deben causarnos Daño Ni directo Ni indirecto Pero tu egoísmo En Jerusalén Nos ha puesto En peligro A todos Peor aún Has traído El enemigo A casa Todos los hombres Han muerto Por tu culpa Con razón Son esas tres normas Importantes Pero no admito Traidores No soy un traidor Tus actos Indican lo contrario No me has dejado Elección La paz Sea contigo Alzaher Ya nos llevamos A una rajada Esa ha de ser Como la primera memoria ¿No? Su tasa de adaptación Es muy superior A la de otros sujetos Aún así voy a sacarle Lleva mucho rato dentro No Aún no Aún estamos lejos De donde queremos llegar Yo no me arriesgaría Hasta una o dos horas ¿Por qué no lo discutimos En la sala de reuniones? Dele un minuto Para que estire las piernas Ah No creo que eso haga falta Warren Por favor Vale La mando a su mujer O bueno ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches Estamos en la casa De Big Brother Hasta para bañarte Te espían Uy Se olvidó de la cámara No me gusta nada Que cuestione mi autoridad Delante del sujeto Eso tiene un nombre Y creo que es Insubordinación A mí tampoco me gusta Que intente matarlo Eso también tiene un nombre Y creo que es No es decisión mía Yo me muestro el plato Pero soy lo bastante sensato Para no desafiables ¿El que quiere terminar Igual que de Inal? Estoy tan nervioso Por el accidente Por eso no hay tiempo Para tardar con sus letras Si me presiono Demasiado Se cerrará Y no tendremos nada Ahora no tenemos nada Y no lo tendremos Solo se falta Un poco de fe Bien Pero quiero que piense En cómo mejorar Su resistencia No podemos pararlo Ah, voy Espérame Ya es bastante mal Lo tener que parar Por todos esos recuerdos A ver Lo que pueda A ver Oye, es que Me pidió un favor Mi hermana Pero fue debole edad Ya estamos en ojo Ahora creo que Hay que regresarnos Al Estudio Hemos terminado por hoy Señor Miles Le sugiero que vuelva A su cuarto Y descanse Ok Otra vez nos regresamos O que onda Ok show No pues es imposible Ahorita de escapar Bueno ¿Qué hago aquí? ¿Trato de ir a una forma De cómo escapar O qué onda? Ni siquiera me puedo Cambiar de ropa Puta Más No pues No pues Ahora Viene En ese momento No es extraño Es un poco siniestro Despertarse Y encontrarle a usted A mi lado ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre Ahora arriba Tenemos mucho trabajo ¿Y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante La idea de sus antepasados Era casi correcta Señor Miles Si con las muertes De unos pocos Que además eran malvados Se podía salvar la vida A varios miles Bueno Era un sacrificio Razonable ¿Qué quiere decir Casi? No ibanlo bastante lejos Por usar una analogía manida La corrupción Se parece al cáncer Si extirpas el tumor Pero no tratas la causa Pues Como mucho Estás ganando tiempo No se pueden hacer cambios De verdad Sin una intervención Completa Global Y sistémica Quimio para el pueblo Educación Reeducación Para ser más exactos Pero no es fácil Y no siempre funciona A ver si adivino Usted tiene una solución mejor Cuéntemela Es largo de contar Yo escribí en el chat Y luego me equivoco Vamos a tumbarnos otra vez Vamos a continuar Con la última memoria Cuando no tengas cuchillos Consigue algunos Regresando a Masear O robando a delincuentes Razonable Vivo Pero te vi acuchillarme Y sentí la muerte Viste lo que yo quería que vieras Después has dormido el sueño de la muerte Del útero Al despertar También has renacido ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Thaïr ¿Por qué luchamos nosotros? ¿Por la VAT? ¿Ante todo? Sí ¡Ante todo! No basta con abolir la violencia Que el hombre comete contra otros También está a la VAT interior Si la una no puedes tener la otra Eso es lo que dicen ¡Porque es así! Chaldaïr Bien rebelde Muestras los peores síntomas Eres arrogante y confiado ¿No eras tú quien decía que nada es verdad Y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase Hijo mío No te otorga libertad para hacer lo que quieras Ese conocimiento debe guiar tus sentidos Pero tú careces de esa sabiduría Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado Malik piensa que es lo justo Tu vida a cambio de la de su hermano Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento Verás que se te ha privado de tus posesiones Y también de tu rango Serás un novicio Empezarás de nuevo Como en el día en que te uniste a nuestra orden Te ofrezco la posibilidad de redimirte Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad Supongo que tienes un plan Primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino Ok Tengo que matar a alguien No Todavía no Para empezar volverás a ser un aprendiz No entiendo por qué Pues por el desmadre que hiciste Todo lo que marcaban el objetivo Pero se acabó Desde ahora rastrearás tus objetivos Si es tu voluntad Lo es Entonces dime, ¿qué debo hacer? Tenemos un traidor Alguien ha ayudado a Roberto de Sable Uno de los nuestros Debes encontrarle y traerle aquí para interrobarle ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata No te diré nada más El resto es cosa tuya Animado A fregarnos Ah, ya vamos a tener un poquito De salud Ha sido degradado Arma perdida Espada Arma perdida Hoja oculta Aspa Degrado Hoja corta No leí más Perdida Empujar Agargar Insoliente Oblidad Perder Recuperar equilibrio Esquivar Y cuchillos Extra de largo Romper defensa Maestro de hoja Ok Entonces Fuimos Buenas La paz sea contigo Altair Estás en mi camino Sí Almualín me ha pedido que te ayude Y te recuerde cómo cazar a una presa Ya sé hacerlo Me da igual No pienso desobedecerlo Pues date prisas Un hashishin Dispone de muchas herramientas Ya lo sé Podemos espiar Hurtar objetos Usar la violencia para intimidar Veo que te acuerdas Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda Cerca de ese traidor Bien Empieza en el mercado del pueblo Donde vimos por primera vez al traidor ¿Tú sabes quién es? Quizá Pues dime cómo se llama y acabemos con esto Ese no es el procedimiento Vete Recuerda Empieza a investigar en el mercado del pueblo Ok Vamos Correle Correle Altair Corre Porque te van a machetear Si no lo haces Bien Bien Entonces esta parte va a ser de las aburridas Vamos Correle Altair Correle Abajo Bajemos y ahora nos tenemos que dar vuelta A ver si es de negro ¿No? ¿No? Ah, es cierto Ah, ya vi Ok, a ver Ok ¿Por qué? ¿Qué es el nombre del cómplice? Se ha escondido Supongo que por miedo Haberse involucrado Seguro que está En una de sus cestas Encuentro el cestero Ahora me imagino Que tendremos que ir A sacar sopas a Puñetazos Uy El cestero Ups, por aquí no es Ah, caray Ah, creo que es verdad Estoy yendo mal Todo por siquiera El disque mapa Que no te indica Ni por dónde andas Espero que podamos Ver otra cosa mejor En el futuro Oye, ahí hay como un grinch ¿Qué es esto? Dice Estándarte Mayasaf Encuentra estandartes De asesinos recogidos En Mayasaf 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 Entonces siempre Siguero por abajo Ah, ahí Está Hurto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, ya está. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar sola. Vuelve más tarde. Como quieras. Ok. Vámonos para abajo. ¿Es un pueblito pintoresco? ¿Qué puedo decir más de ahí? Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es al Waleen quien nos ha entregado. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como al Waleen quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Para más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco demasiado. Denunciad sus mentiras. Vale. Gracias. 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 Hacemos crear más. A ver, ahora sí vas a confesar. ¿Has cometido un grave error? ¡Me madreron! Terminaron matando. Subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento. Hoy no, se me fue el padre. Padre, el este predicador. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como al Waleen quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco demasiado. Denunciad sus mentiras. Ok. Ahora tendremos que ocultarnos por el momento. Y se sigue al orador astroneogra por todo y golpeale para hacerla hablar. Y me termino amadreando a mí. Aún no sé cerquita. Ok. 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 ¿Qué es lo que pasa? Y me quedé aquí atrapado. A ver, ahí está. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes. Y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mu'alim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más fuerte. Ok, ya. Ahora sí le ganamos. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altai. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. Bueno, al menos. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes sobran mal por ignorancia o miedo. Y a esos se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido. Y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra. Y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos. Y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz. Para Tierra Santa. Y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redivirte. Nueve vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco. Y busca a un traficante del mercado negro también. Él será el primero en caer. Ok. Ok. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada a Raffi. Habla con él. Te será de gran ayuda. Si quieres que es lo mejor. Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. Ni modo. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. ¿Cuál equipo? Ah, la ojo oculta, entonces. Logrado desbloqueador. El castigo a una traición. Bien. Pues vámonos. Vámonos. Altair. Parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se impuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Pues vamos allá. Presiona y mantén el reto para rechazar ataques. Usa la defensa. Ok. Ahí vamos. Vamos, vamos. Y se presiona X para atacar. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Toma. Salir del tutorial. Estás ocupado. Lo entiendo. Ah, qué onda. Pensé que se me había desconectado el control porque luego me hace eso. Dije, no, ya se desconectó otra vez esta cosa. Bueno, ya tenemos una espada. Ya es algo, ¿no? Entonces, los coleccionables son las banderitas que hay ahí y otra. Xavi otra. Dos de cuántas? Dos de veinte. ¡Vámonos! Ya, suficiente. De hacernos lo... De hacerme el bobo. Ah, mira, ahí hay otra. Vamos a agarrarla ya que andamos de aquí. Vamos a tratar de juntar la mayoría. Ahí está. Ahora sí, vámonos para abajo. Tengo que salirnos. ¿Y qué más? Uy, perdón. Vamos a tomarnos a este. Al cafecito. Vamos a agarrar. Ah, yo pensé que el café es color negro. Es que sí, la sombra lo voy a comer café. El ícono de guardado me recuerda a los chips. Bueno, la parte inferior de un chip de teléfono. La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con varios enemigos. Ok. Perdón, es que tengo como... ¿Tenía gripa? Bueno, tenía gripa con tos y... Ahorita como que tengo... Ahorita como que tengo... Siento que tengo una... Este... Flema en la garganta. Por eso acá de rato estoy... Porque si no, que se me atará. Ya se presiona RTIA y muévete para empezar a escalar. Ok. Este va a dar problemas. Ok. Yo pensé que también eran asesinos. Se parecen un montón. Ok. ¿Para qué escalamos esto? Atalaya. Sube una atalaya. Se llena ahí en la atalaya. Y sincronización para... Abrir parte del mapa. Ah, ok. Entonces no las vamos a comprar. Tendremos que subir aquí a cada rato. Bueno, no aquí en una de esas. Hasta la escalada. Una de doce. Dice... Los objetivos y puntos... Para ocultarse... Aparecerán en el mapa GTS. Realiza las zonas de esta atalaya. Y es un salto de fe para bajar. Ok. Me estoy alejando, ¿no? A ver. Alta y... Es para acá. Ah, eso es bien poquito lo que... Nos mostró el mapa. A ver. Es una atalaya más acá adelante. Ok. Ok. Unión que ven... Porque vengan corriendo. No lo van a encontrar. ¿Vengan siguiendo? No, ¿verdad? No. Vamos a ir por acá. Un banco. Acá hay uno. ¿A qué? Deja de estar sonando. Ahora vemos. Ya. Vamos a mezclarnos. ¿No? Rayos. Ay, ya se me lo subió. Ya. Mientras no siga chillando esa cosa, todo está bien. ¿No? Buenas tardes. Se la entran aLаем. Cuentró la cabeza. Reoty. Todo estábando. ¿Y por qué no se ve el mendigo mapa ahí en esa esquina inferior? Ahí está mi caballito ¿Qué es lo que chilla? Hasta la alta ir Vamos para acá Pero me imagino que no vamos a bajar el caballo Porque a pata creo que se va a tardar un poco más Pasar de inadvertido ¿Y esto qué tiene de inadvertido? Damasco Unos Unos caballo Era de aquí ¿Para dónde? Ok, para acá Ok, vamos por acá Rampar Desmontar Vámonos Ya se distraía No, pues sí que Están acá Aquí te voy a dejar tantito Sube Tomamos la banderita Y nos largamos Ahora son más Ahora son más Ahora son cien No, ya Vale, agarré O sea, son veinte en la aldea Donde estábamos Y Cien del rey aquí Rayos Rayos Pero es muy poquito mapa lo que nos van mostrando estas cosas Pero bueno, que se le puede hacernos como Que nos puedan vender a un mapa O sí Vamos, córrele Ir de inadvertido Como que no No va para mí Con un poco ¿Qué es esto? Esperando respuesta ¿Qué es esto? Mapa de memoria Leyenda Marcador ¿Está aquí? Ok Lo que quería hacer No me quiero bajar Me equivoqué Presionar el botón Vamos de nuevo Es que no podemos ir aquí Muy rápido Porque hay muchos boladías Ya no nos van a estar corretiendo Ah, mira Ahí subimos En la rayita de vida No me había dado cuenta Vamos pasito a pasito Vamos pasito a pasito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no, por acá atrás No hay tanto como adelante Vámonos para arriba A ver, ahí está Bien, me voy a tener que rebaratar el cabello Tenía que haber un montón Y no puede ser que no se hayan dado cuenta Que me llevan un caballo A ver Está más lejos No, después quitaré El marcador Deja, aquí está el marcador Deja, aquí está el marcador Ahí hay otros marcadores Ahí habríamos dos de dos Dos de la Dos de aquí Y serían Dos del pueblo No, por aquí No se quiso bajar del Caballito Mientras no Mientras no empiezan a arrojar piedras Para bajarme Creo que todo está bien Vamos a partir Vamos a partir Donde hay águilas Hay atalayas Entonces se arriesga toda la La misión por un atalaya ¡Eh! ¡Mierda! No, 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 no Si en una lucha eliges tu ojo oculta El primer error Aventarse de arriba Es lo que quería hacer es lo que quería hacer eso Yo necesito un caballo Yo necesito un caballo Creo que el otro Se valió chito cuando me maté Sí, en una lucha el الر Ya, ya está No, no, no No, no, sí ¡Ay! No, no, ya está Ah, no era un caballo, era una polmira. Nos tenemos que mezclar. Vámonos, córrele. Me pregunto a dónde. Puso aparecer enfrente, pero... Un chingo de por lo menos tiradas. Bueno, también mi definición de un montón, o de un chingo, es exagerada. Como te lo tiras, nada más. A excepción de la del pueblo del inicio. Hay lugares altos para tener una vista de pájaro de la zona. Los edificios altos pueden ayudarte a orientarte al moverse dentro de una ciudad. Vale, pues. Vista de pájaro, no era vista de águila. Vamos, que la se llena. Ah, esa sí es una gran ciudad. Me frenan sin sentido. Ay, ya están haciendo bullying a uno. No. Ve a predicar tu herejía a otra parte. No me hagas daño, por favor. Te dedicas a enseñar basura. No te he hecho nada malo. ¿Por qué haces eso? No te he hecho nada malo. No te he hecho nada malo. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, que no lo olvidaré. Los eruditos te ayudan a pasar junto al poseedor y les presiona para mezclarte con ellos. Busca el icono de tu GPS. No, bájate, bájate, bájate. Aquí, ¿no? Ahí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Los de aquí, no, esos eruditos. Pues ya se separó uno. Nada más con que lo tengo apretado, ya se mezcla ahí. Hay uno gordito como yo o tú Oh, ya me duele mi espalda De estar algo inclinado Buenas noches Creo que puedo dejar de seguirlos, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a llegar a este erudito Vale, es un otro Matas uno y llega otro De nada Vale, pues Ok, Ciudadanos salvados En el barrio pobre de Damasco Si, hay quien sabe dónde ande, ¿verdad? No, no, yo no quiero salir Eruditos, eruditos Bueno, aquí ya me puedo desliberar un poquito ¿Lo has entendido? Sí Tengo que entregar la carta a tu amigo el mercader ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre No se te ocurra traicionarme en esta ciudad Tenemos muchos ojos Y muchos oídos Y muchos brazos Que saben silenciar a quienes hablan de más Lo sé muy bien Te doy mi palabra Bien, entonces date prisa El tiempo apremia Jeje Bien, primero No, no, siempre Oídos T Joe ¿Sabes a quién? Pues Sí ¿Sabes a quién? T Joe Oídos T Joe Oídos T Joe A T Joe Oídos 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 Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Así es la distancia Con su sana distancia Estoy demasiado cerca Salud Vamos, vamos detrás de ese payaso Ya les rompe a alguien su jarroncito Vamos A zapacito Aguas con los de los jarrones Le voy a la soltar a más Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hurto Ah, es hurtar Ah, es hurtar Solo por este día He rebajado todos los precios ¡Feliz! ¡Acercado! ¡Maldito ladrón pues! ¡Señor ya verás! ¡Oh! 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 ¡Acercado! ¡Ok! Yo no he seguido, pensé que lo teníamos que darle masaje en la cara. Bueno, tengo mascotas, aquí vas a encontrar de todo amigo, tengo lo que es un hombre, yo lo voy a decir, escucha de ese rato, ¿tú lo quieres, gusta lo que ves? Ven, acércate y mira lo que te muestro, todo es nuevo, 5 o 2 horas, empezando que te muestro, hasta este interés, te encuentro, la mente lo que va a hacer, tú, sucio, la verona, ¿cómo te viste? Oh, que le... ¡Vale a todos, dame! Me ha hecho tocar, y le hay una razón para que haga eso. Bueno, vamos a subir primero a la Tala de Yelts. Es un poquito mas difícil de lo que pensaba que iba a ser. A ver... A ver... A ver si esta grande la ciudad, eh. A ver... Gracias. Ya está. Ya está. Y bien, pero creo que hasta aquí la vamos a ir dejando hoy y mañana le seguiremos con el objetivo. Pues muy bien, hasta aquí la vamos a ir dejando el día de hoy, hemos avanzado a la historia, nada más que nos hemos tardado más en esta parte del horto y bueno, le seguiremos lo que sería el día lunes porque mañana no podría ser, ¿vale? Y entonces pues estaríamos igual, sería un stream a la una de la tarde y otro a partir de las nueve de la noche, ¿vale? Y pues bueno, uno en la mañana creo que sería, bueno, no en la mañana, en la tarde, a la una, creo que sería ese de Ascent Script y el otro sería de Overwatch 2, de unas partidillas ahí. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Vale? Pues muy bien, entonces yo me despido hasta aquí, soy TMX Stone y me despido, hasta la próxima.